Aplausos Bueno, que nos vamos con los dos de mitad Vámonos ¡No te dejes aplastar! Y además que no ¡No te dejes практически! Entreta ladd theatrical T trainados Tienes un día Tienes un día ¡No te dejes así! ¡No te dejes минalos! ¡No te dejes menos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!